Estimado embajador Nakamae Takairo, funcionarios de la Embajada de Japón en Buenos Aires, amigos de la comunidad japonesa, me es muy grato acompañar y felicitar al pueblo y al gobierno de Japón por la conmemoración el próximo 23 de febrero del natalicio de su majestad, el emperador Naruhito. Hace 124 años, nuestros dos países establecieron relaciones diplomáticas y por más de un siglo, una significativa comunidad de descendientes de japoneses se estableció e integró en nuestro país, siendo la tercera más grande en América Latina. La presencia de la comunidad Nikkei en la Argentina ha sido un factor decisivo y relevante en el acercamiento entre los pueblos y la amistad que existe entre nuestras naciones, pese a la gran distancia geográfica que nos separa. A lo largo de estos años, ambas naciones hemos ido construyendo un relacionamiento que definimos como una asociación estratégica, que estamos comprometidos a profundizar y continuar perfeccionando, promoviendo encuentros al más alto nivel. Esta asociación está fundada en valores y principios compartidos como el respeto a la democracia, el Estado de Derecho, la promoción y protección de los derechos humanos, el multilateralismo y la solución pacífica de controversias. Agradecemos a Japón por los programas de cooperación técnica internacional que nos permiten incorporar nuevas tecnologías y aprender de su experiencia en temas productivos, climáticos y desarrollo regional, entre otros. En este contexto, tenemos un amplio espacio para crecer, especialmente en el ámbito del comercio y las inversiones y en temas innovadores como las energías renovables, la minería, la cooperación en materia de hidrógeno, amoníaco y la economía del conocimiento. Para concluir y con la confianza puesta en el futuro de nuestra relación bilateral, reitero mis más cálidos saludos en esta fecha tan significativa y hago votos por la salud y el bienestar de su majestad el emperador Naruito, así como la de todos los japoneses y japonesas en esta importante celebración nacional.